¿Qué tal amigas? Es un gusto saludarles nuevamente, gracias por su atención, por estar al pendiente y por darle play a este video. En esta ocasión les voy a compartir el paso a paso de esta bufanda capucha que miran aquí. Es una bufanda ancha y larga en la cual le pueden dar vuelta para cubrir su cabeza. Ahorita les muestro los materiales que vamos a necesitar y también el paso a paso para que ustedes puedan copiarla y hacerse una igual. Para hacer esta bufanda capucha estos son los materiales. Yo utilicé 300 gramos de una lana número 4 medio, es un color gris pardo suave. También utilicé un gancho 6.50 milímetros y unas tijeritas. Para iniciar el paso a paso de esta bufanda necesitamos hacer una cadena base. Esta cadena base ustedes la pueden hacer al tamaño que necesiten. Yo hice 39 cadenitas, es una cadena en número impar. Así es que si ustedes quieren hacer su bufanda al tamaño que necesiten, asegúrense de hacer sus cadenitas en número impar. Esta cadena base va a ser el ancho de la bufanda. Mi cadena base mide 28 centímetros, pero una vez que iniciamos las líneas de puntos sobre esta cadena, crece un poquito más, esta parte ya mide 34.5 centímetros. De largo ustedes la van a poder hacer al tamaño que necesiten también. Yo les voy a dar la medida que tiene mi bufanda. Y ustedes pueden irse la probando, si necesitan aumentar más líneas de puntos, adelante. Ustedes la van a poder hacer al tamaño que necesiten. Una vez que ya tengan su cadenita base en número impar al tamaño que necesiten, vamos a saltar esta cadena, vamos a hacer un medio punto bajo en esta siguiente cadenita, pero vamos a voltear de este lado, del lado del revés de la cadena, van a notar esos hilitos en el centro de la cadena. Vamos a hacer ahí los puntos, ok? Voy a saltar esta cadenita en la siguiente, pasando aquí el gancho bajo este hilito. Voy a hacer el punto, voy a meter aquí el gancho, voy a enganchar el hilo, lo voy a pasar de este lado, voy a enganchar y pasar dentro de esos dos hilitos juntos. Ahora voy a subir el hilo al gancho y en este siguiente hilito voy a meter el gancho, voy a enganchar el hilo, lo voy a pasar, voy a enganchar y pasar dentro de los tres hilitos juntos. Así vamos a hacer un medio punto bajo y un medio punto. En este siguiente hilito vamos a hacer un medio punto bajo, de esta forma, y en este siguiente hilito un medio punto bajo, para eso voy a subir el hilo al gancho, voy a meter el gancho aquí en ese hilito, voy a enganchar el hilo, pasar, enganchar y pasar dentro de los tres hilitos juntos. Ahora en este siguiente hilito voy a hacer un medio punto bajo, voy a meter el gancho directamente bajo ese hilito, enganchar el hilo, pasar de este lado, enganchar el hilo nuevamente y pasarlo dentro de esos dos hilitos juntos. Y así vamos a avanzar hasta completar toda la línea de puntos, haciendo un medio punto, un medio punto bajo, un medio punto, un medio punto bajo, un medio punto, un medio punto bajo, hasta completar todos los puntos. Aquí ya voy a completar todos mis puntos de esta primera línea de puntos o primera vuelta, voy a subir el hilo al gancho para hacer el último medio punto. Voy a meter aquí, pasando bajo este hilito, voy a enganchar y pasar dentro de los tres hilitos juntos. Ahora para hacer la segunda vuelta voy a voltear esta línea de puntos de este lado, esta punta o colita del hilo la voy a entretejer aquí, en esta segunda línea de puntos. La voy a entretejer al momento de ir haciendo cada punto. Aquí voy a hacer una cadenita para levantar esta siguiente vuelta, voy a subir el hilo al gancho, voy a hacer aquí mismo, donde tengo este espacio, un medio punto, ahora en este siguiente espacio voy a hacer un medio punto bajo, miren, pasando bajo esos dos hilitos y entretejiendo la punta o colita del hilo. Eso nos ayudará para evitar que se deshile. Vamos a hacer aquí en el siguiente espacio un medio punto, en el siguiente un medio punto bajo, en el siguiente un medio punto, en el siguiente un medio punto bajo y así vamos a avanzar hasta completar toda la vuelta. Aquí ya voy a completar esta segunda vuelta, miren cómo va quedando, voy a hacer el último medio punto bajo, aquí pasando bajo estos dos hilitos que van a notar ahí, en esa primera vuelta, voy a hacer aquí el medio punto bajo. Ahora voy a voltear estas líneas de puntos de este lado, voy a levantarme con una cadenita, siempre lo vamos a hacer así en cada vuelta. Aquí ya está la cadenita, ahora en este espacio que se mira aquí, ese primer espacio ahí mismo, vamos a hacer un medio punto de esta forma, siempre subiendo el hilo al gancho, metiendo en ese espacio el gancho, enganchando el hilo, pasándolo de este lado, enganchando y pasando dentro de los tres hilitos juntos. Ahora aquí en este siguiente espacio, siempre pasando bajo los dos hilitos que se miran ahí, es donde vamos a ir haciendo los puntos, en este espacio voy a hacer un medio punto bajo, voy a meter el gancho directamente, pasando bajo esos dos hilitos, voy a enganchar el hilo, lo voy a pasar de este lado, miren, en el medio punto bajo, siempre nos van a quedar así, dos hilitos sobre el gancho, voy a enganchar el hilo, y lo voy a pasar dentro de los dos hilitos juntos. De estas dos medidas vamos a hacer los puntos en esta bufanda, así vamos a trabajar hasta tener el largo que necesitemos, ok, aquí ya hice el medio punto, ahora el medio punto bajo en este espacio, así voy a avanzar hasta completar toda la vuelta. Aquí ya voy a completar esta tercera vuelta, miren como se va anotando, así como estamos haciendo esta tercera línea de puntos, así vamos a hacer cada una de las vueltas. Siempre el último medio punto bajo, que vamos a hacer en cada vuelta, lo vamos a hacer aquí, pasando bajo estos dos hilitos en este espacio, pasando bajo estos dos hilitos que se miran ahí, ok, siempre vamos a hacer así el último punto en cada vuelta, siempre para regresarnos en la siguiente vuelta, vamos a voltear las líneas de puntos de este lado, vamos a hacer una cadenita para levantar la vuelta, y aquí en este primer espacio vamos a hacer un medio punto, ok, así es como vamos a trabajar en esta bufanda, un medio punto en el primer espacio, un medio punto bajo en el siguiente, un medio punto en el siguiente espacio, un medio punto bajo en el siguiente y así, vamos a avanzar en cada línea de puntos, para finalizar cada línea de puntos van a hacer el medio punto bajo, se van a levantar con una cadenita y en el primer espacio deben de hacer un medio punto, ok, para empezar la línea de puntos esto es lo que deben de hacer, aquí ya voy a completar esta cuarta vuelta, voy a hacer el último medio punto bajo en este espacio que se mira ahí, así es como van a avanzar, ya saben como van a cerrar cada vuelta, ya saben también como es que la van a levantar, pueden hacer las vueltas que ustedes crean necesarias, pueden irse probando su bufanda, que de vuelta para hacer la capucha también, para que la hagan al tamaño que necesiten, yo les voy a dar la medida que yo hice por si gustan tomarla en cuenta, aunque ustedes tienen la última palabra, ustedes pueden hacerla al tamaño que necesiten, como pueden ver aquí yo ya tengo todo el largo de mi bufanda, tengo un total de 200 vueltas y mide 160 centímetros de largo, ok, ustedes pueden hacer su bufanda al tamaño que necesiten, y para cerrarla una vez que ya tengan el largo deseado, vamos a hacer esto, vamos a cortar el hilo dejando suficiente para poder unir esta parte con esta, ok, el inicio y el final, vamos a dejar suficiente hilo para meterlo en la aguja lanera, y poder así unir ambos lados, más o menos ahí calculenle el hilo que van a necesitar antes de cortar, ok, ahora sí voy a pasar esta hebra de hilo de este lado, y vamos a meterla en este ojo de la aguja lanera, en caso de que no tengan una aguja lanera pueden hacerlo con un gancho, con un ganchito más delgado, ok, para unir ambos lados, vamos a tratar de acomodarlos, que esté el inicio así a la misma altura, y ahora sí vamos a pasar la aguja de este lado, y de este miren, así es como vamos a ir uniendo ambos lados, van a notar estos dos hilitos de este lado, y van a notar estos dos de este, así es como lo van a ir uniendo, asegúrense que vaya quedando a la misma altura, ok, asegúrense que las puntadas vayan quedando a la misma altura, así voy a avanzar hasta terminar de unir ambos lados, y muy importante, asegúrense de que al momento de doblar su bufanda, no vaya a quedar torcida, ok, asegúrense de que no quede torcida, antes de unirla, pero nunca ha llegado muchos lados, y ahora sí, miren cómo va quedando de este lado aquí para finalizar la unión de ambos lados vamos a rematar de esta forma voy a volver a pasar aquí la aguja de este lado y de este van a ser dos veces pasando en el mismo espacio para finalizar ahora voy a pasar aquí la aguja entre estos hilitos de este lado aquí voy a pasar bajo estos dos hilitos de este lado voy a dejar aquí este hilito y lo voy a pasar voy a pasar la aguja por abajo de ese hilito de esta forma voy a jalar aquí para apretar bien ese hilito y voy a continuar escondiendo la punta o colita del hilo aquí entre los puntos de esta forma aquí ya voy a cortar si gustan seguir rematando su hilo pueden hacerlo eso es todo espero que les haya gustado a esta bufanda que les hayan gustado los puntos y la forma como se ve y las espero en el próximo vídeo gracias por su atención y por estar al pendiente les dejo un fuerte abrazo cuídense mucho gracias por su atención Gracias por ver el video.